... Procesión extraordinaria en el Espinar para honrar al Santísimo Cristo del Caloco... ...así llegaban las autoridades, alcaldes e iramas... ...junto a la banda de música hasta la iglesia de San Otropio. MISA SOLEMNE ...en general al Santísimo Cristo del Caloco... ...momento que siempre aprovechan los espinariagos, pandas y peñas de autoridades... ...para fotografiarse en el altar mayor con la imagen de su patrón. ¡Juanco! ¡No te paréis! ¡No te pones esa, ¿no? Se cumplen cuatro siglos desde la fundación de la cofradía del Santísimo Cristo del Caloco... ...a quien se dedican estos días. Dentro de la cofradía destaca la figura del esclavo mayor... ...cargo que este año estampa a Julián Tuprero. Él preside este acto con la solemne procesión que se inicia desde la iglesia de San Otropio. ¡No te pones esa, no te pones esa, no te pones esa, no te pones esa... María Rodríguez, la joven que ostenta el cargo de alcaldesa de las fiestas del Espinar... ...es acompañada por sus 14 damas de honor y también por los quintos de la localidad en este recorrido. Es uno de los actos litúrgicos más especiales al cumplirse estos 400 años de la cofradía... ...que refleja el fervor y la devoción que sienten los vecinos de la localidad por el Caloco. Este año la procesión tenía un recorrido distinto como cada año... ...y avanzaban hacia el barrio de la Ontanilla... ...acompañados por la banda municipal de música de la localidad. Fervor y emoción para todos los presentes que portan los diferentes estandartes... ...en unas fiestas especiales que vivirán hasta este próximo domingo 16... ...cuando terminan sus fiestas y cuando celebrarán la romería con el Cristo del Caloco... ...una fiesta de interés turístico regional. ¡Gracias!